Tienes que saber que no necesariamente tener dinero es tener libertad. ¿Ah? Y para esto les voy a contar una historia. Una historia de un gran amigo mío que de hecho ganaba mucho, pero mucho dinero. Seguramente todas conocemos o tenemos algún amigo médico. Pues bueno, yo tengo un amigo médico, Juan Esteban, encantadorcísimo, y el conocerlo a él me hizo entender este concepto de una forma más profunda. Bueno, mi amigo es una de esas personas que tiene un súper sueldo, ¿no? Es un médico de fertilidad y gana muchísimo, muchísimo dinero porque, pues, ustedes saben, la fertilidad hoy por hoy es un tema, ¿no? Entonces gana mucho, mucho, mucho dinero. Este tipo de personas que pueden tener un automóvil, ¿sabes? Un Porsche, como quisieran, una casa en el mejor sector de la ciudad, los hijos en el mejor colegio. Pero lo que para muchas personas podría ser visto como, uff, él tiene libertad financiera. Él es exitoso. No lo es. El problema de mi amigo es que si él no va a trabajar, se acabó el dinero. Pero si por algún motivo, imagínese, pierde sus manos o tiene algún accidente y ya no puede operar, pierde el dinero. Si se va de vacaciones con su familia durante esos días, no tiene dinero. Entonces, vamos a hacer una aclaración y una diferencia. Juan Esteban, mi amigo, es una persona que no es libre, es una persona que tiene dinero. Pero lo que estamos buscando aquí no es tener dinero y vivir esclavos. No, no, ese no es el objetivo. Lo que queremos establecer aquí es cómo podemos tener dinero suficiente para poder vivir, pero vivir.